Música Aleluya Bendiciones hermanos Ustedes saben que el otro día estaba conversando con unos amigos, ¿verdad? Son una pareja y tienen una niña pequeñita apenas no tienen ni un año y ellos me estaban contando el otro día que iban manejando y no me recuerdo exactamente por la razón por la cual la niña no estaba en el car seat, pero mi amigo venía manejando, ¿verdad? y ella venía en la parte de atrás con la bebé en las manos y entonces llegaron a una intersección, ¿verdad? y entonces los que vienen perpendicular tenían que hacer un stop ¿verdad? pero ellos o sea, ellos no tenían que hacer el stop siguieron derecho y venía un carro un poquito más rezagado en el otro canal, ¿verdad? ellos venían en esta dirección y venía otro carro perpendicular, ¿no? tenían que hacer el stop y en el momento ellos siguen derecho, ¿verdad? y el carro que tenía que hacer el stop siguió derecho no hizo el stop y ha impactado el carro que venía más atrás más atrásito rezagado y mi amigo el que venía manejando mira por el retrovisor el choque la persona que fue impactada se volteó el carro quedó patas para arriba y imagínense ¿qué pasó? ruedas para arriba ok y en ese momento él ve la cosa por el retrovisor y él dice ¡guau! ¿están bien? y entonces se pone a preguntarse o sea ¿qué hubiera pasado si le hubiera pegado a ellos? la niña y entonces desde entonces él me dice no la vuelvo o sea más nunca vuelve a salir si no está en el car seat más nunca y entonces ellos aprendieron la lección gracias a eso que les pasó Dios los cubrió gracias a Dios porque hubiera sido terrible de verdad que ni Dios lo quiera le pase a nadie pero imagínense lo que le hubiese podido pasar posiblemente ¿no? entonces ellos aprendieron la lección ¿verdad? ellos aprendieron Dios los cubrió pero aprendieron la lección ¿verdad? sin recibir el golpe gracias a Dios ahora yo les voy a echar otro testimonio ¿verdad? de un muchacho que un día llega a su casa y le dice y llega llega del colegio y la mamá le dice ¡Hola mi amor! ¿cómo estás? le responde no, bien mami, bien ¿cómo te fue en el colegio? no, bien, bien me fue bien en el colegio ah, bueno qué chévere bueno, cuando tengas un chance entonces ya cuando termines ahí te bañas y te vas a hacer la tarea y le dice no mami más tarde y él le responde ya así con cara de pocos amigos y que ¿cómo? ¿por qué no te vas a ir a bañar? dice no, porque con miedo ya no, porque no me da la gana y mi mamá ah, bueno ya les dije que era yo ya les dije que era yo mi mamá me mira o sea en su misericordia tan grande me dice no, no, si mi mamá me dice o sea antes de pegarme me dice ven acá si tú me vuelves a contestar así te parto la boca porque eso es grosería y yo le dije me agacho o sea ya uno hasta ese punto ya uno sabe que ya uno no debe seguir la conversación ya uno ya pasó la raya y en el momento que uno dice ya no no me da la gana y se murió no había terminado de decirme agacho y ya tenía los labios rotos y el impacto fue fuerte pero gracias a Dios hoy soy un hombre hecho y derecho ah no le respondo a la gente ya no le respondo a nadie ya eso me hizo recapacitar bastante yo gloria a Dios por las madres yo bendigo a mi mamá en el nombre de Jesús a todas las madres de verdad y entonces esos momentos en la vida son los que de verdad yo los llamo momentos de Jesucristo hubo un antes y un después verdad síganme con esto lo del momento de Jesucristo porque vamos a ver varias cositas verdad y estas son las cosas en donde nosotros cambiamos o sea cambia nuestra perspectiva crecemos estos momentos nos hacen más sabios estos impactos verdad nos hacen mucho más sabios nos hacen muchas mejores personas y a veces también pueden ser difícil a veces pueden ser duros pero Dios siempre está con nosotros amén Dios siempre está ahí para levantarnos amén Dios siempre está ahí para cubrirnos amén amén aló ah bueno están ahí y entonces es por eso que en esta serie de caminando con Jesús o paseando paseando con Jesús si es un paseo hemos titulado esta esta enseñanza consecuencias de un impacto y con esto quiero que recordemos el impacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas porque una vez que Él está aquí verdad y Él muere fue un momento Jesucristo vino un antes y un después verdad hoy estamos en el 2022 después de después de Jesús entonces hubo un antes y un después y entonces Él es la razón realmente por la cual nosotros nos congregamos todos los domingos Él es la razón por la cual nos congregamos los viernes con los jóvenes verdad los miércoles en los grupos de expansión quien va al grupo de expansión levante la mano por favor dile al que está al lado tú y yo si no vas a un grupo de expansión duro duro si no vas a un grupo de expansión búscate un grupo de expansión amén esa es la razón por la cual nos metemos en los ayunos los miércoles en la mañana ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿ah? si no vas al ayuno entonces Él realmente dejó un impacto una huella bien grande aquí en la tierra es verdad y quiero que nos pongamos a pensar ¿verdad? y nos preguntemos en este momento ¿qué recuerdos tienes de algo que te haya pasado que haya cambiado tu vida por completo? ustedes no sé no sé si han visto por las redes sociales unos videitos que dicen ¿cuál es la vida que viste alguna vez que te cambió la vida y ahora es un estándar en tu vida? ¿amén? ¿cuál es? piensen ustedes un momentico en esa cosa que a ustedes los ministró o algo que aprendieron que ahora hoy son nuevas personas cambiaron desde ese momento momento Jesucristo yo les voy a contar un cuento de algo que me pasó a mí pero no les voy a contar el mismo cuento de siempre porque ya ustedes se lo saben yo mejor les voy a contar un cuento sí porque los jóvenes ya están cansados de escuchar el mismo cuento ya va a venir otra vez con el cuento cocodrilo y de hecho le pedí a Yanni ¿dónde está Yanni? que me trajeran no mentira no le pedí no se lo pedí pero este quería ponerme la chaqueta que Yanni y por cierto si pueden apoyarla por favor en su ministerio hace un excelente trabajo denle un aplauso a Yanni por favor que estuvo en Espolis representando a la iglesia y a Caterine también que también estuvo representando a la iglesia con su libro y Antonio bueno entonces yo le voy a echar el cuento de este hombre ¿verdad? Pablo ¿lo conocen? ¿no? Saulo de Tarso ¿verdad? Saulo de Tarso mejor conocido como Pablo como ustedes saben era de lo más vil que había entre los cristianos entre los judíos este hombre le encantaba o sea buscar a los cristianos para perseguirlos porque él pensaba él estaba de acuerdo a la ley ¿verdad? entonces él pensaba ¿verdad? que todo el mundo que creía que Jesucristo era el Cristo era el Mesías pues estaba cometiendo una blasfemia y entonces todas esas personas merecían ser castigadas ¿verdad? entonces él se centró el propósito de él se centró en que él tenía que buscar a todas las personas que estaban haciendo eso ¿verdad? entonces él recibió él buscó ayuda él tenía una motivación pero como como hablaba mi hermano Carlos una motivación por buscar a los cristianos impresionante ¿verdad? entonces un día ¿verdad? después de haber capturado un pocotón de gente ya en Jerusalén que ya estaba mejor dicho ya estaba cansado de agarrar gente en Jerusalén dijo bueno no si yo me voy para Damasco me voy a Damasco a que me den permiso ya de hacer lo mismo ¿verdad? entonces para que ustedes tengan una perspectiva Jerusalén queda a unos 300 kilómetros de Damasco o sea unas 186 millas aproximadamente ¿verdad? es como decir más o menos de aquí a Orlando ¿verdad? de aquí a Orlando en carro ¿cuántas horas son? 3, 4 ¿verdad? en carro bueno yo hice la averiguación y son aproximadamente unas 56 horas a pie 56 horas a pie sin parar exacto entonces vean la motivación que tenía este hombre de caminar 186 millas 56 horas a pie por ir a perseguir más seguidores de Cristo iba a caballo bueno vamos a ponerle la mitad entonces vamos a ponerle 27 27 iba ahí entonces cuando iba llegando a Damasco ¿verdad? ya bueno ya llegando a Damasco iba con varias personas y entonces cuando iba llegando a Damasco vamos a leer la palabra por favor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Hechos de los Apóstoles capítulo 9 del 3 al 9 dice al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? le preguntó Saulo yo soy Jesús a quien tú persigues contestó la voz ahora levántate entra a la ciudad entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco permaneció allí ciego durante tres días sin comer y sin beber entonces a Pablo le pasó un momento a Jesucristo un momento a Jesucristo pum quedó ciego después de ahí ese hombre antes perseguía a los cristianos después de ahí cambió ¿verdad? me acuerda de un muchacho que yo conozco que le fue grosero a su mamá y a otro que por estar siendo infiel a su novia y andaba borracho también casi se lo como un cocodrilo ya va a venir otra vez con esta cocodrila pero es que el testimonio le sirve mucho yo disculpen que yo sea tan repetitivo con mi testimonio pero de verdad que a mí me pasó a mí me ministra cada vez que lo digo aleluya toda la gloria para Dios entonces yo quiero que te preguntes vuelve y recuerda ese momento que tú tenías tu momento Jesucristo el momento que te cambió la vida el momento en que tú decidiste hoy eras una persona y hoy decidiste ser otra persona y vuélvete a hacer esta pregunta ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿qué estabas haciendo? ¿estabas siendo desobediente como yo? Pablo estaba siendo desobediente Pablo no tenía la visión correcta de lo que de verdad tenía que hacer pero en la Biblia dice que él tenía que tenía que pasar eso para que él supiera sufrir por el Señor amén y a veces eso es lo que nos toca hacer y yo quiero hacer un paréntesis aquí un momentico ¿verdad? porque porque Dios me ministró mucho en este mensaje ¿verdad? y yo les quiero decir a ustedes hermanos que si ustedes creen que vienen aquí solamente lo van a encontrar aquí a Cristo en estas cuatro paredes en esta iglesia están equivocados están equivocados porque fíjense yo yo no encontré a Dios en la iglesia es más yo ni siquiera lo estaba buscando él me encontró a mí y él me encontró en un lugar él me encontró en un lugar donde yo no tenía ayuda donde yo estaba en un vacío donde no me podía defender yo solo y me rescató y me salvó porque yo creía que yo era lo más vil y menospreciado yo creía que yo no valía nada y Dios me salvó en ese momento de mi vida y cuando ese amor te llega y te impacta y deja esa huella mano ya yo no quiero volver a mi a mi a mi viejo hombre ya yo no quiero volver a esa esa persona que yo era esa persona débil esa persona menospreciada esa persona que no no buscaba de Dios que no lo encontraba que no es nada y cuando uno siente el impacto de ese amor uno no quiere volver entonces ¿qué pasa? Dios te ciega Dios te ciega para evitar tu autodestrucción o sea si Dios no te ciega si Dios de verdad no te amara tú te matas tú te autodestruyes porque tú no sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti no sabes no sabes que estás a punto de morirte no sabes que estás a punto de irte a un lugar bien lejos que no conoces y yo te quiero preguntar hoy si tú hoy estás en esa situación si tú de verdad hoy estás en esa situación en donde viviste un momento Jesucristo y no sabes a qué dirección tomar si no sabes hoy en día tienes una decisión importante en tus manos y no sabes a dónde acudir a dónde ir haz lo que hizo Pablo la última parte del versículo decía y permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber o sea que estaba haciendo él ayunando los miércoles en el ayuno métanse muchachos métanse hay talento pero no hay apoyo ¿lo han escuchado? de verdad muchachos ayudemos a nuestra congregación hay muchas personas que tuvieron este momento ¿verdad? y están buscando ayuda y de verdad no saben qué hacer hay gente que necesita ayuda que da miedo y hay gente que necesita oración que da miedo y hay gente que necesita un apoyo que da miedo y si ustedes se meten ahí hermanos oramos por ustedes y ayunamos por ustedes ayúdennos a ayudarlos ayúdennos a ayudarlos Dios te va a revelar Dios te va a revelar a ti exactamente cuando tú ayunas hay veces que la gente no yo voy a orar le voy a orar a Dios y entonces oran y oran y oran y oran y no pasa nada y vuelven y oran y no pasa nada y vuelven y oran y no pasa nada y entonces ¿qué es lo que falta? ¿por qué Dios no me responde mis oraciones? o sea ¿por qué pasa tanto tiempo y no responde mis oraciones? porque no estás haciendo ningún sacrificio no estás haciendo ningún sacrificio ¿cuál es el sacrificio? dejar de comer dejar de beber hacer un ayuno eso es un sacrificio eso le duele es difícil es difícil para ser temprano si te toca pararte llegar al trabajo a las 9, 10 de la mañana y te levantas a las 8 no te vas a querer levantar a las 7 para escuchar el ayuno pero ese es el sacrificio que Dios quiere de ti tú quieres que Dios te hable tú quieres que Dios te hable métete métete en el ayuno métete en la oración y ayudas a otras personas que también necesitan ayuda y oramos por ellos también todos juntos pero en comunidad vamos a tener que hacerlo como Esther Pastora que lo mandó obligado vamos a ayunar todos obligados y entonces estas cosas así ¿verdad? me recuerdan y una de las motivaciones en las que Dios me ministró para hacer esta enseñanza ¿verdad? fue nuestros jóvenes el impacto que vamos a dejar en nuestros jóvenes que ahorita se van para la universidad algunos ¿verdad? Jonathan ¿dónde está David? allá afuera llámenlo 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 para que escuche la enseñanza y entonces yo quiero que ustedes se pregunten una cosa jóvenes que van a la universidad los que ya estuvieron aquí ya se fueron a la universidad hace rato ¿esa universidad donde tú estás ahí es donde Dios quiere que tú estés? y también me acuerdo de la gente de personas que están aquí ¿verdad? se congregan aquí de repente ¿no? y de repente les sale un trabajo en Seattle en Tennessee en California en no sé dónde sí brother me van a pagar tremenda plata brother y te pregunto o sea ese es el lugar donde Dios te quiere tú lo pusiste en oración y en ayuno ese es el lugar que Dios te reveló y te dijo sí yo te quiero allá te van a pagar muy bien y uno necesita plata para comer ¿verdad? y la comida espiritual o sea ¿cuál es cuál es tu criterio para tomar esa decisión? ¿el criterio es el trabajo es el dinero o es lo espiritual? o sea tú tienes una casa aquí esta es tu casa Life Church es tu casa ¿verdad? o sea a mí me costaría irme de mi casa mi casa mi casa normal y me costaría más irme de este lugar que me nutre espiritualmente entonces ¿por qué no pensamos en esas cosas? porque no tenemos revelación de Dios ¿por qué no tenemos revelación de Dios? porque no estamos haciendo el sacrificio no estamos ayunando no estamos teniendo esa intimidad con Dios yo también soy culpable a veces de no meterme en el ayuno honestamente yo no soy perfecto y espero que entiendan que no porque uno se para aquí uno ah no si este man hace de todo este man se mete en el ayuno ese man toca la guitarra ese man predica ese man pero necesitamos apoyo necesitamos apoyo necesitamos gente que venga a servir necesitamos gente que venga a estar aquí a hacer un impacto en todas las demás personas que están aquí en los que nos están viendo en las redes sociales pero volviendo a los jóvenes ¿será que estamos logrando un impacto considerable en la vida de los jóvenes? ¿será que ellos ven a Jesucristo en mí cuando yo vengo los viernes bueno ya yo no traigo la palabra gloria al Señor yo la traen ellos gloria al Señor ustedes vean las cosas que está haciendo Jesucristo en este ministerio uy hermano uy hermano esto está caliente de verdad o sea hay una unción especial de verdad yo quiero hacer mención bueno a todos los que están a todos los jóvenes que han traído la palabra y quiero hacer una mención especial a Mateo que el viernes pasado trajo la palabra ahí está Mateo es impresionante como el testimonio de ese muchacho ahí donde todos ustedes lo ven calladito si él no se mete con mucha gente el testimonio de ese joven impactó a todos los demás de una manera sobrenatural impresionante lo que están haciendo los jóvenes por este ministerio y los vemos motivados a venir los vemos motivados porque lo hacemos de temas verdad entonces cada viernes es un tema distinto el viernes pasado fue de los 80 entonces todos nos vestimos de los 80 una vez que tuvimos de pijama otra vez estuvimos de cowboy otra vez mejor dicho hemos hecho cualquier cantidad de cosas y de verdad que hemos visto el respaldo del señor en este ministerio y los sigo exhortando para que nos sigan apoyando todos los padres quiero que que ustedes vean el impacto que Jesús está haciendo en sus vidas el impacto que Jesús dejó en mi vida y el que está haciendo en sus hijos quiero que todos nos llenemos de esa de esa motivación verdad la que decía Carlos de esa motivación de ver a nuestros hijos crecer en el evangelio amén y de que vean el ejemplo en nosotros porque si nos estamos sirviendo no ven un ejemplo en nosotros amén estamos dando un ejemplo de obediencia de bondad de benignidad de dominio propio en nuestros hogares es más importante nuestra vida social el dinero o el trabajo que la obra y el llamado que Dios tiene para ti que es más importante yo les digo una cosa y por favor va a sonar yo sé que va a sonar un poquito como que este muchacho si se la ha hecho de todo pero si yo de verdad le hubiera prestado más atención a mi trabajo yo probablemente tuviera más dinero más plata estuviera mejor económicamente verdad pero y entonces que sería del ministerio de nuestros jóvenes qué pasa si mi esposa Giselle Manny Rachel Dan y Laura Kevin y Ariane Antonio Beverly qué pasa si ellos no yo para mí es más importante mi trabajo sacar mi familia adelante comprarme una casa un carro qué hubiese sido del ministerio si nosotros para nosotros hubiese sido más importante el trabajo qué hubiese sido de esta iglesia si el pastor se hubiera quedado haciendo real estate tuviera bastante plata tuviera bastante plata sí pero ese no es el llamado que Dios le dio dónde está el llamado que Dios te dio qué depositó Dios en tu corazón qué impacto dejó cuál fue tu momento Jesucristo que hoy te está diciendo ven y sirve que hoy te está diciendo ayuda a más personas que hoy te está diciendo no seas tan egoísta no seas tan egoísta yo de verdad le oro al Señor para que todos nuestros jóvenes una vez que se vayan si de verdad Dios los llamó y les dijo les confirmó les abrió todas las puertas todas las personas que se fueron por un trabajo les abrió las puertas que de verdad se recuerden de lo que recibieron aquí que se recuerden de verdad de los seguidores de Cristo de los obreros de Cristo que realmente hayan visto a Jesucristo en nosotros que hayan visto el esfuerzo que hayan visto la dedicación que hayan visto todo lo que hemos recibido por amor que lo estamos dando por gracia porque así mismo lo recibimos yo oro porque cada persona que pasó por aquí se vaya diciendo yo tuve un momento Jesucristo en Life Church yo vine para acá una persona y salí otra como me pasó a mí yo entré ya ustedes saben yo entré como una persona del mundo total total y me empecé a ver clases las clases de E1 E2 y E3 las clases de entrenamiento básico poquito a poco Dios me fue redargullendo hasta que mi esposa me dijo no vamos a casarnos yo no 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 ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? tú y yo nos amamos eso es lo que importa no 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 tenemos que hacer las cosas bien no 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 y así así poquito a poco nos casamos y poquito a poco bueno entonces ¿sabes qué? me gusta la banda yo toqué un poquito de guitarra me voy a poner aquí a tocar guitarra y entonces empecé y me venía a las prácticas y empezaba y empezaba a adorar y poquito a poco me fui involucrando y vuelvo y me recuerdo otra vez de dónde me sacó Dios del impacto que dejó Dios en mi vida qué impacto qué fuerte y yo yo honestamente yo espero que ustedes les pasen como a mis amigos que de verdad estuvieron a punto no recibieron el impacto pero aprendieron yo no quiero que les pase como a mí yo sí recibí el impacto dos impactos el de la boca y el del cocodrilo pero yo quiero que sea que ustedes aprendan del amor que Dios depositó en mí yo quiero que ustedes aprendan de que eso es más valioso que cualquier otra cosa que es más es lo mejor por lo que puedas luchar la motivación de sí de los que pasaron aquí tener una casa de tus hijos sí esas cosas te motivan pero el legado que vas a dejar es el legado que Cristo dejó en ti yo quiero que nosotros eventualmente nos acordemos de Pablo Pablo otra vez eventualmente llegó a un punto que bueno ya fue a Damasco y fue a Damasco no a matar gente sino a atraer gente para Cristo y fue a Corinto ¿verdad? ¿a dónde más fue? Éfeso Filipo ¿a dónde más? a bastantes lugares a Roma muchísimos lugares pero a atraer gente para Cristo ¿por qué? porque él tuvo ese momento de Jesucristo y entonces él cambió su perspectiva lo que Dios de verdad lo puso porque él ayunó ¿verdad? y él oró y esa fue la revelación que Dios le dio y Dios le devolvió a la vista le devolvió a la vista y ahora no solamente podía ver sino que tenía una visión una visión celestial una visión espiritual ya él sabía cuál era su propósito sabía qué era lo que tenía que hacer ¿amén? si tú estás esperando esta visión ¿verdad? esta respuesta del Señor ¿verdad? vamos a orar para que Dios nos revele ¿verdad? para que nos sintamos como se sintió Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos empezando del 1 dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino te pido encarecidamente predica la palabra de Dios mantente preparado sea o no el tiempo oportuno corrige reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos pero tú sabes mantener la mente clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el Señor no tengas miedo de sufrir por el Señor quiero hacer una pausa aquí no tengas miedo de sacrificar cosas por el Señor yo sacrifico todos los viernes de mi vida y puedo estar con mi esposa en un restaurante puedo estar con mis hijos haciendo cualquier otra cosa pero yo sé que mi propósito ahora es estar con los jóvenes yo sé que es estar con ellos para que ellos no estén haciendo cosas allá afuera no estén en un party no estén haciendo drogas no estén haciendo esas cosas yo sacrifiqué ese momento de mi vida por ellos por lo que Dios hizo por mí no tengas miedo de sufrir por el Señor ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio vuelvo y repito ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio ¿cuál es tu ministerio? ¿cuál es tu ministerio? ¿tu ministerio es la familia? ¿tu ministerio es la alabanza? maestros guardianes production team te estoy haciendo publicidad Antonio ese hombre que está ahí vale lo que pesa en oro y diamante ¿oíste? ese hombre es tremendo líder de production team si a ustedes les llama la atención ese hombre de verdad que los va a guiar y les va a encantar lo que van a hacer yo apenas toco ahí tres acordes y saco una canción pero pero ese hombre hermano y luego más adelante dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel ahora me espera el premio la corona de justicia que el señor el juez justo me dará el día de su regreso y el premio no es solo para mí sino para todos los que esperan con anhelo su venida que bello que hermoso es el señor quien espera al señor y la venida del señor levanten todos la mano no yo quiero ver a todos quien espera al señor y en su venida amén amén yo quiero que ustedes de verdad esta palabra los 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 llene los nutra verdad que esta palabra y cualquier momento jesucristo que ustedes tengan en su vida porque probablemente van a seguir teniendo más a veces no es uno solo hay cosas que poquito a poco Dios te va transformando lo importante es que sigas en ese camino lo importante es que le dediques tiempo al señor lo importante es que sacrifiques de tu tiempo de tu vida lo importante es que le dediques lo mejor al señor como dicen colosenses todo lo que hagas hazlo para el señor porque de él vas a recibir la recompensa así que cerremos nuestros ojos verdad porque yo quiero que que de verdad haya ese entendimiento de nosotros que de verdad haya más apoyo no solamente que haya más apoyo para ti sino para el resto de los que estamos aquí congregados los que nos están viendo en las redes yo quiero que nosotros todos sentamos la presencia del señor cada vez que cada vez que hacemos algo por su reino que esas cosas nos motiven más que que inclusive nuestro trabajo que pongamos las cosas de Dios primero como debe ser padre te doy gracias señor porque tú nos has nos has llamado a cada uno de nosotros señor cada una de estas personas que está escuchando este mensaje padre santo tiene un llamado un propósito que tú les has dado señor padre yo te pido en el nombre de Jesús señor que motives a cada persona señor que que ha recibido esta palabra padre santo que de verdad la garrema en su vida padre santo que cualquier cosa señor que a lo que le estén dedicando más tiempo señor cualquier cosa que lo que le estén dedicando más esfuerzo señor que pueda ser tu señor despertando un esfuerzo sobrenatural señor sobre tu obra padre santo que seas tú señor despertando señor el querer como el hacer señor para que todos todos pongamos nuestro granito de arena padre santo que las cosas materiales no sean más importantes señor que no nos ocupemos más señor por lo material señor sino por lo espiritual padre santo que de verdad hagamos un impacto señor en todos los lugares en donde estemos en nuestro trabajo nuestras escuelas padre santo padre que nos que el poco tiempo señor que pasamos durante la semana recibiendo estas enseñanzas aquí en este templo padre santo sea suficiente y sobreabunde señor para para abarcar todo el tiempo que pasamos en el mundo padre santo para abarcar señores sobreabundar sobre todas las cosas malas que recibimos en el mundo padre santo que seamos ejemplos señor en cada lugar donde vayamos señor que seamos que la gente señor nos vea señor y nos reconozcan como cristianos señor como amores y seguidores de cristo señor te alabamos siempre señor te bendecimos señor te entregamos todo nuestro ministerio señor si hay algún ministerio señor en este momento en el que tú señor has pausado por el momento señor despiértalo en el nombre de jesús señor revívelo en el nombre de jesús señor permite que vuelva señor a tener ese fuego señor a volver a ese primer amor padre santo que cada uno señor sienta la necesidad de servirte padre santo a donde quiera que vayamos señor y que tú nos encuentres en todas partes señor no solo en estas cuatro paredes señor que nos encuentres en todo lugar que nos rescates señor gracias señor en el nombre de jesús amén amén no solo en ti no solo en ti Gracias.